¡Soya, que se oiga! Comenzé a pensar que no era bueno, que sus ojos llevaran de negro En su mar no me dejé llevar, fuimos a parar al mismo infierno Era una guerra fría, en su boca y la boca había Un árbitro equivocado, que no se va más hacia ningún lado Nuestra cama estaba siempre ardiendo, no había calma para tanto cuerpo Lo más natural hubiera sido, que la noche entera hubiera ardido Era una guerra fría, entre su boca y la boca había Un camino equivocado, que no se va más hacia ningún lado Era una guerra fría, entre su boca y la boca había Ya moría poco a poco, que él estaba mucho más que loco A ver esa banda, vamos a ver qué tal bailas Hacen aguados aquí adelante, hombre Hacen aguados aquí adelante, hombre Hacen nivel ¡Ey, ey! Era una guerra fría, entre su boca y la boca había Un camino equivocado, que no se va más hacia ningún lado ¡Ey, ey! Era una guerra fría, entre su boca y la boca había Un camino equivocado, que no se va más hacia ningún lado Yo volía poco a poco, que él estaba mucho más que loco Era una guerra fría ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey!